Bueno, Sara, este es nuestro punto de partida. Te invito hoy a la pista Camper Cross de Tocansipá porque te tengo un reto muy especial. Que sea especial, más no difícil, por favor, Sonia. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Muy bien, porque pues Sebastián es el encargado de decirnos qué vamos a hacer hoy. Bueno, ¿ya conocías la nueva Kia Sorento Trust? No, pero linda sí está. Hermosa. Bueno, esta es una camioneta 4x4, la más grande en su categoría. Por favor, las invito a que la conozcamos. La encontramos en tres versiones disponibles, un motor 2.2 a gasolina, pero la que tenemos hoy en día acá para esta prueba es la 3.3 a gasolina, con alrededor de 270 caballos de fuerza, un motor bastante poderoso para hacer la prueba y muchos elementos de tecnología para esta prueba. Te voy a retar a que hagas esta pista Camper Cross con esta camioneta. Entonces vas tú primero. Qué pena, tengo la ventaja. Porque estás en tu programa, ¿viste? ¡Ay, bendito! ¡Listo! ¡Te fuiste! ¡Vamos! ¡Con toda! ¡Eso! ¡Aquí patina esto! ¡No! ¡No! ¡Y me tengo que meter por todos los pantanos! ¡Muy bien! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Marquén, gana, pues! ¡Va, va, va, va! ¡Suerte, suerte! ¡Gracias! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Dios Padre Celestial, ¿cómo es aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Qué es todo el barro! Bueno, ¿cómo fue en los tiempos? Como reinas, como reinas. Bueno, chicas, como el reto era la que hiciera la vuelta en el menor tiempo posible, con un tiempo de dos minutos y la otra de dos, 23 segundos, la ganadora es... ¡Sara Uribe! Bien, por el plan. Cuando quiera volver, le invito a un reto. Pero no, una. ¿Usted no crea que salió bien llorada? ¿Ah, por qué? Porque a usted le toca el reto de la perdedora. Así que hacer su castigo, señorita. Ah, ¿y cuál es el reto de la perdedora? Pues que vaya retrocediendo por el mismo camino donde nos tocó hacer el reto. Ah, perfecto, listo. Entonces, Mácar, aquí esperándola, bueno. No, que sea un reto para las dos. ¿Sí? Claro. No, porque es que se llame reto a mí. Y ganaste... Entonces, no, venga, retrocedamos en el reto. No, retrocedamos en el reto, ¿no? ¿Listo? De una. Sí, camine, vámonos, chapes. ¡Nos fuimos! ¡Dale, pues! ¡Wow! ¡Huimos! 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 ¡Venga, se venga! ¡Ay, no, no! Aquí quedó el muchachito que tenía. El próximo reto es que te toca jugar. ¡Ah, ay! ¡No, no, 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 no! Yo no lo puedo creer. ¡Oh! ¡Hágale, hágale, 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 mona! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Bendito! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Pero mira por esos retrovisores. Mira, mi genocía. Esto es muy guapa. ¿Dónde va? ¿Te he hecho? Y no, y esto fue... ¡Suave, suave, suave, que nos ahogamos! ¿Caso? ¿Dónde está el caso? Sí, ¿no? Pues llegámoslo. En todo caso, ella lo logró. Terminé muy grosa, pero lo logró. ¿Siebre, me sigue invitando un día a estos? Esta es tu casa, por supuesto, Sara. ¿Para qué tal eres tú para la velocidad? Porque para los terrenos así difíciles... Ah, no, es que... ...lo lograste, hoy gana el reto, hoy se gana el bravísimo. ¡Claro! ¡Claro, papá! Gracias, Sebastián, que está por aquí también. Gracias, Sara. Gracias a ustedes, gracias por competir. Lindo el carro, ¿o yo? Muy chévere. Nos vamos con todo el parrón, mira. Mira, mira. Un bravísimo para ti. Encantadísima de tenerte del plan de Sonia. Muy bacano, ¿no? Gracias a todos los televidentes, gracias a todos los de la mesa de trabajo y, por supuesto, a ti, Sonia, por invitarme y, pues, que nos sigan acompañando todos los fines de semana aquí muy puntuales. Así es, porque tú lo has dicho, los fines de semana son... ¡Bravísimos!